... Mañana se acaban las vacaciones escolares de las vacaciones de Semana Santa. Pero ¿quién dijo que se había acabado la Semana Santa? Ni muchísimo menos. Ahora entenderán por qué. Es la una y media y hablamos con María Dolores Rodríguez, presidenta de la cofradía del Ex-Homo de Orihuela. María Dolores, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, la Semana Santa sí que se ha acabado. Era una pequeña broma que he gastado. Lo que no se acaban son las actividades organizadas por las cofradías y hermandades. Roberto Pertegal, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. De la banda Auxilium de Orihuela. Para este próximo domingo hay algo organizado que no es la primera vez que se hace, es la segunda edición, pero salió también la primera que queréis repetir. María Dolores, cuéntanos. Sí, pues este próximo domingo, el día 15, se va a celebrar el segundo certamen nacional de bandas de cornetas y tambores Ciudad de Orihuela. El año pasado la verdad es que estuvo muy bien. La verdad que sí. El año pasado se celebró en Cuarema y fue un éxito rotundo. La verdad que fue un espectáculo ver a seis bandas participantes por todas las calles de Orihuela y con su fin en La Glorieta. Y este año, pues lo volvemos a repetir, dado que la Semana Santa ha caído tan pronto, pues hemos cerrado la cofradía de Auxilium o cierra sus actos organizados en Semana Santa, pues celebrando la Pascua y Resurrección con este precioso certamen. Lo bonito de esto, que requiere mucha organización y mucha coordinación, es lo que mencionaba María Dolores, Roberto, que son bandas que van a salir desde diferentes puntos, coordinar horarios para que coincidan... Sí, se coordina totalmente para que vayan llegando una atrás de otra al centro de La Glorieta, el cual ahí cuando van llegando se van ubicando, van tocando sus marchas y al llegar allí, pues claro, tocarán una marcha ordinaria y van pasando hasta que ya finaliza la última. Y es bonito porque lo que hace es que sale una de San Antón, otra de ahí arriba del Pájaro, otra de la estación, de distintos puntos. Entonces van recorriendo por las calles de Orihuela y eso lo que hace es que va un llamamiento como a la gente, oye, ¿qué pasa? Como el año pasado todo el mundo preguntando, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, al centro de La Glorieta, al centro. Y luego, pues claro, cuando llega al centro te ves tanta gente y la entrada, pues es muy bonito, emocionante y yo animo a todas las personas que vayan de verdad a verlo porque es una cosa que hacía falta en Orihuela. Son bandas que no son de aquí, de Orihuela, ¿no? Son muchas o la mayoría son de fuera. Sí, bueno, claro, nosotros de Orihuela, la banda Auxilio de Orihuela, porque como somos de la cuna de aquí, pues eso es normal. Luego la banda de los desamparados, quieras que no, pues son de Orihuela también. Ellos son de la cuna del oratorio festivo. De hecho, Paco es muy amigo mío, el director, y yo tengo que invitarlo siempre. Luego siempre contamos con traernos bandas de fuera. Este año, pues la verdad que un poco apretado, porque la Semana Santa, como ha dicho mi compañera María Dolores, la teníamos muy encima, pues claro, no nos ha dado mucho tiempo en poder movernos mucho. Entonces, claro, hemos echado manos de bandas un poco más cerca, pero vamos, que la intención es traernos bandas ya de lejos y bien hechos.